Señor, enséñanos a orar. Quiero recordarles, queridos hermanos, hermanas, que el anterior domingo, escuchando la palabra de Dios y reflexionándola, nos quedamos con esta sensación y con esta invitación a ser aquellos que escuchan la palabra de Dios. Somos un pueblo que oye, somos un pueblo que atiende y la necesidad, por tanto, de ser educados también en esta actitud. Y también decíamos y concluíamos que en realidad la escucha, sobre todo y preeminentemente, es la oración. Oración es aquello, somos por tanto también un pueblo orante. Por eso la palabra o la invitación o lo que dice uno de los discípulos al Señor que nos enseña a orar es por tanto también una educación que deberíamos tener al respecto. Diría, hermanos, que hoy la palabra profundiza también este aspecto de la misma oración. Si debemos ser educados a entrar en un silencio, entrar en un ambiente, saber o educarnos a que seamos aquellos que oran y escuchan la palabra de Dios, hoy está insistiendo también, por tanto, de la necesidad de una intimidad con el Señor. Oración es la intimidad con el Señor. Lo dice la palabra, por ejemplo, con Abraham, mucho más con Jesús en el Evangelio o en tantos pasajes de los Evangelios que encontramos a Jesús que cuando debe tomar alguna decisión importante o cuando en su camino constante, diario, cotidiano, debe escuchar la palabra de Dios, se pone en actitud orante y de intimidad con su Dios, con su Padre. Oración, por tanto, entonces, es esta necesidad que tiene el discípulo misionero, que tiene el apóstol, a tener esta intimidad con el Señor. Abraham lo hace de una manera muy interesante. Que habla cara a cara con su Dios. Aquello no era muy admitido en su tiempo. quien miraba cara a cara a Dios, prácticamente, era ya considerado alguien que pasaba la otra vida. Abraham habla en intimidad, a tal punto, con tal familiaridad, que puede interceder por Sodoma y Gomorra. Señor, he escuchado que tú vas a destruir. Si hubieran 50 justos, y así vas rebajando, ¿no es cierto? Es hermosísimo el diálogo. Esta familiaridad con la que habla Abraham, al punto de prácticamente hacerle ceder al Señor, a Dios, prácticamente, que se encontraría, aunque sean pocos, sean muy pocos, los justos encontrados también entre Sodoma y Gomorra, no será destruida. Por tanto, oración es esta intimidad con el Señor, pero también es esta intercesión. Es hablar con Dios. Es interceder. Si nosotros estamos llamados y queremos aprender a orar, necesitamos entonces tener no sólo esta escucha, sino esta actitud de intimidad con nuestro Dios y, por tanto, que intercedamos por los nuestros. Por otro lado, en el Evangelio aparece después de que Jesús ha proclamado el qué hay que decir en la oración, saca un ejemplo. Dice, si un amigo de ustedes ha llegado y ha llegado a medianoche, tarde, y les pide hospitalidad y alimento. Y si no tienes nada en casa, ¿qué debes hacer? Insistir al amigo que te preste pan. Hermanos míos, es un ejemplo muy bello. Lo cotidiano, lo normal en la casa de los judíos, que tienen como algo un bien supremo de la acogida. Las casas están dispuestas en dos pisos. Un primer piso que es sala, comedor, cocina, y un segundo piso que son dormitorios. Cuando la casa está llena, hay que habilitar también el primer piso de dormitorio. ¿Qué significa entonces? Si ha venido un visitante a alguien, debe habilitar al menos el primer piso. Debe hacer que la familia de la casa se levante, se incomode de alguna manera, para acoger. Y si no tiene pan, debe salir a la casa del vecino, golpea la puerta. ¿Qué significa? Despertar a todos. Para que el dueño de la casa le preste un poco de pan, debe hacer levantar a toda su familia, debe bajar, debe buscar el pan, y debe entregar. ¿Se imaginan la incomodidad? Dice, tú insiste. Tú insiste. Por tanto, en tu insistencia, si al menos por no ser tu amigo, te da al menos, para que no lo molestes más, te dará aquello que le pides. Por tanto, la oración debe ser también en la insistencia. Miren, hermanos, como el Evangelio, como la Palabra de Dios, la liturgia de hoy, nos está enseñando, frente a aquello que hemos dicho, Señor, enséñanos a orar. Es el mismo Señor Jesús. Dice, su oración debe ser en intimidad, en silencio con su Dios y Padre. Su oración debe ser una escucha de la Palabra del Padre. Hagan silencio. Su oración debe ser una oración que intercede, que no se preocupa solo por ustedes. Su oración debe ser insistente y constante. Y cuando se pongan a orar, digan, Padre, reconocerse como hijos. Lo que dice Pablo. No somos dioses. Somos hijos e hijas. Y tenemos un Padre a quien le puede decir, Abba, no somos huérfanos. santificado sea tu nombre. El nombre significa que es Dios mismo. Reconocemos, por tanto, a Dios como Padre y nosotros como hijos. venga a tu reino. Queremos construir también la misión de Jesús en este mundo. Constructores del reino de Dios, un reino de amor, de paz y de justicia. Danos cada día nuestro pan cotidiano. es el pan en general y es el pan cotidiano normal que provee en nuestras mesas y la capacidad de solidaridad. Si reconocemos a Dios como nuestro Padre y a nuestros hermanos como tales, debemos, por tanto, también preocuparnos del pan, pero no de manera egoísta, sino en solidaridad y en fraternidad. Perdona nuestros pecados. Si Dios tiene amor y misericordia, la extensión de la misericordia y el amor de Dios es la capacidad de perdonarnos mutuamente. no nos dejes caer en la tentación. Que Dios nos libre de la tentación. La tentación todavía no es el pecado, ¿no es cierto? Que nos evite el Señor caer en el pecado. Todos tendremos y somos tentados que el Señor nos siga acompañando. Señor, enséñanos a orar. Les invito pues entonces como que llenar por decir así aquellas actitudes, aquello que el Señor nos está educando para cómo orar y no dejemos pasar este domingo sin reflexionar más profundamente aquel modo, aquellas palabras con las que el Señor mismo nos ha enseñado a orar. Amén.